Música ¿Qué tal amigos requineros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal Y esta vez, esta vez es un video muy 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 especial Ya estarán en el titulo del video, ¿no? Se entrarán por el titulo del video Yo pues quise hacer algo muy diferente, ¿no? Entonces para este video he invitado a una persona, a un personaje muy especial Del cual pues dice ser el más fuerte de todo el universo, ¿no? Y pues sin más que nada vamos a dejar a Vergueta que mande su video ¡No me vuelvas a hablar de esa manera, insecto verde! Pero por favor, Vergueta, no me compares con Picoro Solamente estoy diciendo que saludes a la gente, que saludes a los requineros Pero bueno, bueno, creo que hoy día Vergueta ha venido de mal humor Así que no lo voy a molestar mucho Solamente va a hablar en ocasiones importantes en el cual él crea conveniente Así que pues, nada, ¿no? En este videíto lo que voy a hacer es Voy a cambiarme, antes de empezar con el video, voy a cambiarme de lanza ¿De acuerdo? Voy a cambiarme de lanza a espadita, ¿sí? Porque hace mucho tiempo no juego con espada y pues sí, ya me extraña jugar con espada Tengo aquí tres, tengo la Pionero y Tingo, tengo el Warrior y tengo la Sumer Pero de las cuales, de estas tres armas, las tres son buenas Pero la cual yo me estoy buscando más, por lo que me da un poquito más de puntaje O sea, puntos que requiere un Warrior, ¿no? Como por ejemplo especial, velocidad, ya y todas esas cositas Pues he elegido por el Warrior, ¿no? Por esta espadita Warrior Y además también se asemeja mucho con la, este, lanza Con la lanza Elite Warrior Ya que no puedo conseguir la lanza Elite Warrior Pues la espadita Elite, digo, la espadita Warrior Solamente es casi igual como la lanza Así que pues, voy a cambiarme esta lancita Nuchuash Por el Warrior Sword, ¿de acuerdo? Inclusive me da más puntitos en cuanto a ventaja Si ustedes ven ahí los puntos que me da Y pues ahora vamos a, vamos a cambiarlo, ¿no? Aquí tengo varios ítems de extract Ya que nunca los uso, pues voy a usarlo aquí Y pues, a ver Ponemos esto aquí y esto aquí, ¿no? Para que se extraiga de aquí para aquí Y muy bien, ya se ha extraído Antes la extracción era rápida Ahora que te demora Y pues aquí ya lo tenemos Inclusive, pues, ahí está, ¿no? Me bajó un poquito de energía y armadura Pero son tres puntos, o sea, lo mucho Pero lo resto sí me dio especial Me aumentó un poco más Me aumentó de este y este un poquito más Y pues aquí sí me quitó un par de, un par de puntos Pero bueno, no, no importa mucho Pero, lo que he estado viendo es que Pues no es tan larga, ¿no? No es tan larga Y ya es muy, ¿cómo se dice? Ponerle apariencia north-sol O la apariencia north-sol a las armas Pues es muy común, así que Lo que voy a hacer es ponerle De apariencia este ítem de aquí La corea Corea, sí Y pues ya Sí que se demora bastante en hacer ese, en esto, ¿eh? Y pues ya Tenemos la espada corea lista Y pues ahora sí voy a jugar En modo golem Con espadita Ojalá no que arrepienta Pues sí, lo mismo digo yo Lo mismo digo yo Vergueta, ojalá no me arrepienta Así que pues nada Vámonos a una sala Muy bien amigos Acabamos de entrar a una sala Así que Yo y Vergueta vamos a jugar en esta ronda Él estará jugando, no sé O como spec Pero Pues la única desventaja Que estoy viendo aquí Es que no se puede invocar CP Muy bien Acabamos de llevar una la dorada Somos equipo rojo No vamos Digo somos equipo azul Vamos al equipo rojo Muy bien Vamos de una vez Sacamos Shen Li Vamos a tener que aprovechar Para poder No, no, no Vamos a Vamos a laggear De acuerdo Vamos a laggear Es que miren Me congelan estos Uy no Queda Queda un hito más Es que estos están Están esperando No Ya estoy cansado De tu exceso de amabilidad Sabandija estúpida Discúlpeme Vergueta Discúlpeme Es que solamente Quería lucirme un poco Por confiarse Pero bueno Bueno No hay problema No hay problema Este Recién estamos empezando La ronda Sacamos a Cabecilla Muy bien Ahora sí Vamos directo Al golem Muy bien 40% Pero vean lo lagge Está esto Está horrible Está horrible Bien Vamos Vamos Una partida Mas Uy Kasi No No puede ser Acabamos de matar A uno No puedes moverte No puedes moverte Pues Es que Ya ves Cómo está El lagge En el juego Amigo Antes que lo mate Vamos a llevar No Es en serio No sé que me ha sucedido Pero estoy vivo Bueno eso es normal amigo Porque al empezar Cada partida o al terminar Empezamos de nuevo, no vivos Es obvio Bueno pues aquí parece que Vegeta no sabe Como es el juego Así que La perdonamos por esta Bien, acabamos de matar a un Poyín Vamos a matar Vamos a carcel Ahora si vámonos al amigo Es que lo dejamos solo al mago No sé A ver si lo matan ¿Qué? ¿Qué fue lo que dice? Lo siento Vegeta Pero es que a veces hay que hacer sacrificios nobles Ya Y pues esa es la táctica ¿No? Se la van a creer ellos Entonces nosotros aquí aprovechamos En matar al golem rápido Y justo miren Ahí viene uno Y vienen los dos Entonces pues esta técnica Amigo mío Funciona muy bien Como para despistar a los A los enemigos Y pues ya Es así Como se gana Eres un perdedor No puede ser No puede ser Este nos está retrasando aquí Muy bien Muy bien No puede ser Mataron al maguito Bien Bien vámonos Gracias a nuestro amigo El toro Nos vamos a llevar la dorada Y parece que no Ok Ok Listo No puede ser Bueno después de haber salido De la anterior partida Ya que me botaron Vamos a ver Si podemos llevarnos Ojalá Pero este main Como jode Vamos a Uy no Si acá hay un main Que está que jode No puede ser No puede ser Ok Se llevó nuestro amigo Así que vamos rápido Vamos Vamos rápido Compita Ok Acabamos de pasar Sube 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 Nos vamos con todo Esto se descontroló Y me mataron Pueden hacerla amigos Una más Pueden hacerla Bien Me morí Pero al menos Hemos ganado Fue la última Así que pues Ya que me botaron De la anterior sala Me puse caos Y bueno amigos Esto ha sido todo Espero les haya gustado El video Y nos vemos Hasta la próxima El idiota Se murió peleando Jamás volveré a pelear Pueden hacerla Más hermosa 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 Gracias.